Vamos entonces con este videíto, un videíto, en inglés se dice current, actualizado, vamos con una cerrecita que no puedo más, ok? Ok, salió la vacuna, salió la vacuna, en Inglaterra, Pfizer, compañía americana, mezclada, en combinación, en un job venture con una compañía británica, si no me equivoco, Biotech. Ok, salió de la publicidad, sacaron a una mujer de ciento y pico años, un señor de noventa y pico años, y comenzó un poquito la solución, ok? En ventas, en ventas siempre buscamos la solución de un problema, solucioné un problema en la compañía para la que trabajo, se pelearon un par de compañeros, un amigo mío, un manager, una empleada, un problema muy duro hace más o menos unos 10, 12 días, por ahí 15 días, me tocó trabajar una tarde, escuché a ambas partes y dije, este problema tiene solución, hablé con la persona que presentaba la denuncia, una denuncia muy fuerte, cuando haces una denuncia a propósito de abuso sexual o de violencia dentro de la compañía, es algo muy fuerte, ok? En este caso era un tema de violencia, y hablé con la persona que se presentaba como víctima, y le expuse lo que estaba aconteciendo, y lo que iba a generar, y lo que iba a acontecer, y cuáles iban a ser los resultados. Le expliqué, que más adelante ella se iba a ver comprometida, porque finalmente todo iba a recaer en su vida personal. Me escuché, me escuchó, perdón, me dijo Miguel, hace poquito me ayudaste a resolver un tema de un automóvil, mi marido había comprado un automóvil hacía unos años, cargamos esta mala compra por 3, 4, 5 automóviles, tú me ayudaste a resolver este problema, le ayudé a comprar un automóvil hace poquito, hace 3, 4 meses, los reventé al dealership, directamente los reventé, los reventé, los reventé. Y esta mujer estaba muy agradecida de mí, me dijo Miguel, te estoy escuchando, y me dices lo que va a acontecer si hago esta denuncia, lo que va a pasar, si continúo, y resolví el problema, y en fin, anyway. Resolví una situación muy difícil entre dos compañeros de la compañía, una empleada y un gerente. El gerente me agradeció mucho, le dije, loco me lo vas a agradecer en dos o tres semanas a la semana, me lo agradeció, me regaló unos zapatos de trabajo Levi's, muy bonitos, muy bonitos, se lo agradezco mucho, justo mi talla, una cosa, un gesto muy bonito, se lo agradezco mucho. La contraparte, la que hacía la denuncia, me lo agradeció, con gestos, también se lo agradezco, ¿ok? La vacuna, loco. En venta siempre buscamos soluciones, buscar una solución, un problema. Pfizer encontró una... Pfizer, es la compañía que lanzó la pepita esa del 98, para que dispare la... no digo más. Pero la lanzó en Inglaterra, cosa curiosa, o en el Reino Unido. Esto se está poniendo muy feo, en todo lado, no solamente en Estados Unidos. El spike, la subida, loco, es más fuerte que en marzo, abril de este año 2020. Es momento de empezar a pensar en una solución. En venta siempre buscamos soluciones. Como lo que les acabo de exponer, una solución. Yo busco una solución a este problema. Y esta es una solución. Me acaban de dar la noticia que yo, como trabajo por una compañía que es realmente una verdadera farmacia, que además hace supermercado, de bodega local, lo que sea. La mierda que sea, no importa, nada de eso importa. Yo soy segundo en la fila y me van a aplicar la vacuna. Y estoy de acuerdo, les agradezco mucho. Me quedé sin poder salir hacia Lima, ayer en el aeropuerto, en el MIA, en el Internacional de Miami, por no tener la vacuna. No la vacuna, el test del COVID me parece una... No me quise pelear. Fue una cosa horrible. Pasé un momento horrible, horrible. Me desperté muy temprano por la mañana para ir al consulado peruano. ¿Para qué? Para resolver el tema de un pasaporte vencido. No me di cuenta. Pensé que vencía en abril, mayo del 2021. Habría vencido en septiembre del 2020. Cuando hablé con el consul, muy temprano por la mañana, abrían a las 8, 8 y 12, 8, 8, 13, 8 y 15. Me dijo, no te preocupes, el gobierno peruano dice que, estipula que, si su pasaporte habría vencido el 2020, tienes derecho a viajar y retornar al país. Hasta el 31 de diciembre del 2020. Tenía pasaporte, salía al aeropuerto. Mi mujer me esperaba. Una lluvia de la puta madre. No, bueno, ya había calmado un poquito. Y cuando salgo al aeropuerto, me hacen llenar una aplicación por el teléfono celular, que no tenía coronavirus. Me tomó casi 40 minutos. Perdí 40 minutos, pero estaba a tiempo, porque llegué temprano. Y de repente, finalmente me piden el test del coronavirus. No pude, no pude topar el avión. Una cosa que me... Mi familia desesperada. Desesperada. Me esperaban en la casa de mis padres en Lima, en Asia, en la casa de verano de mis padres. Horrible. Una cosa espantosa. Espantosa, espantosa. Ya pasó. Esta vacuna, loco. Esta vacuna es importantísima. Resuelve muchas cosas. En ventas buscamos soluciones. Hay que liquidar este problema. Este va a morir mucha más gente, ¿ok? En la India, en Pakistán, en Bangladesh, en Aseroyán, en Rusia, en Georgia, en Irán, loco, en Jersegovina, en España, en Luxemburgo, en Guatemala, en El Salvador, en Paraguay, en Colombia. ¡Qué mierda! Seguirá muriendo gente, loco. Es necesaria la vacuna. En ventas buscamos soluciones. Es necesaria esta vacuna, loco. Lo que hemos logrado como seres humanos, porque somos los seres humanos, Humankind. Cuando llegó la gente en el año 69 de julio, del año 69 a la luna, lo primero que mencionaron fue la Biblia, in the beginning, in the beginning. Y fue un logro alucinante. Este es otro logro espectacular. Que en 7, 8, 9 meses, logremos una vacuna contra esta mierda que está liquidando tanta gente. Es espectacular. Es espectacular. Convengamos. Ustedes me pueden odiar, sobre todo los chilenos que me odian. Me llaman resentido. Resentido de qué? Yo los odio, macho. Resentido de qué? Resentido de qué? El resentimiento es odio. Es un logro de la puta madre. Un logro de la puta madre. Un logro de la puta madre de Humankind. De la humanidad, loco. de la humanidad de la humanidad de la humanidad de la humanidad, loco que esta vacuna se destruya lo más rápido posible, loco que llegue a todas las esquinas yo estoy ahí, segundo en la línea me preocupa mi mujer, macho que no, no, no está ahí y que es mayor que yo y eso me preocupa, loco me preocupa porque es mi familia es todo lo que tengo en Estados Unidos mi familia, loco no tenemos hijos me esperaba mi vieja me esperaba mi padre, mis hermanos Luisito para jugar un buen partido de tenis le compré las zapatillas que me pidió, fue una locura una locura no pude viajar, loco la frustración de la puta madre pero esta vacuna, men esta vacuna resuelve tantas cosas, loco resuelve tantas cosas y hay que ahí darle con todo, macho darle con todo para parar esta mierda para parar esta mierda yo les digo de todo corazón yo sé, yo sé saben una cosa después de nueve meses es un castigo divino estoy convencido que este es un castigo divino como el diluvio como el diluvio y como el y como este y como Sodom y Gomorra este es un azote bíblico que viene de arriba para mí viene de arriba después de nueve meses no, no me cabe la menor duda que este es un tema bíblico completamente bíblico, loco ustedes conocen mi fraseología se acabó el mundo el apocalipsis, loco se viene rápido se viene rápido se viene rápido no sé cuándo yo no voy a estar vivo cumplí 55 años hace va, 3, 4 días tengo 55 diciembre del 65 nací diciembre del 65 esta vacuna es un logro espectacular de la humanidad espectacular espectacular mi sobrina judía 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 estudia en una facultad en Lima ni la menciono regresada del colegio León Pinelo está estudiando medicina espero que termine acá en el Mount Sinai de Miami para hacer su residencia espero que se dedique a este tema, loco tiene solamente 21 22 ¿cuándo nació? diciembre diciembre del año 99 diciembre del año 99 estoy seguro que estoy seguro que estoy seguro que va a ser líder en toda esta mierda, loco que liquidemos esta epidemia este azote bíblico, loco ahí, mira qué duro pegó en España Italia al comienzo y la gente se cagaba de risa eso no me va a llegar a mí te tocó la puerta, loco y ahora recién reacciones te tocó la puerta y la argentina que decía somos los primeros ahora uno de los últimos y hasta se nos fue el Diego cosa curiosa les tiro la aposta Perú clasifica Perú clasifica es una cosa espantosa espantosa la clasificación de Perú a Catar es una cosa pero sí peor que la anterior y sin regalito esta vez sin regalito ni del TAS ni de la FIFA ni de nadie pero Perú clasifica por unos batacazos batacazo batacazo batacazos el empate en Brasil va a ser una cosa increíble la victoria en la Argentina es espectacular a Chile se le resuelve en Lima es paliza es paliza es paliza Gianluca la padula se reconcilia con el gol tiene gol tiene mucho gol viene en batacazos lamentablemente perdemos en Quito lamentablemente perdemos en Quito pero le ganamos Ecuador en Lima después hay partidos que son espectaculares la victoria en Venezuela en un estado venezolano es espectacular se los voy avanzando se los voy avanzando de una vez hay partidos que son muy locos vamos a pelear el repechaje o el cuarto lugar es todo lo que le queda a Perú no le queda más nada pero llegamos a Qatar va a ser horroroso horroroso Ruiz Díaz ser descartado de todo este proceso eliminatorio eso queda claro va a ser horroroso horroroso película de terror se los voy anunciando la mejor película que vi mi vida tiburón llegamos con mi viejo loco loco yo tenía no me acabo 10, 11 años al cine El Pacífico en Miraflores y nos recibió un señor que tenía una linterna y nos puso en el asiento ahí primera fila porque estábamos tarde mi viejo y mi hermano Ito no me acuerdo cómo nos sentamos la mejor película que vi en mi vida 1977 cine Pacífico Miraflores Lima Perú yo soy Miguel desde South Beach, Florida se viene la vacuna loco vamos a meterle con todo South Beach, Florida me quedé en South Beach loco no pude viajar a Lima mi familia destrozada men completamente destrozada mi vieja sobre todo los dejo adiós chao chao